Hola amigos Hola amigos, ¿cómo están? Pues hoy les traigo un makeup tutorial otra vez Que ya tenía varias semanas sin subir un makeup tutorial Bueno, subí el de No Makeup Makeup Pero es como un maquillaje muy sencillo, chéquenlo No sé dónde lo voy a poner, pero chéquenlo Pero ya tenía ganas como de volver a hacer un maquillaje más elaborado, más pum Y pues nunca he hecho un maquillaje rosita De hecho, esta es mi primera vez que he hecho un maquillaje completamente rosa Lo cual estoy orgullosa de mí misma, creo que me quedó lindo Bueno, sí, definitivamente creo que me quedó lindo Porque si no, no lo estaría subiendo Y pues, si estás viendo esto, significa que sí lo subí Espero les guste, espero les sirva Y comencemos Ok, voy a empezar hidratándome la cara Yo normalmente tengo la piel muy seca Así que sí es un paso muy importante para mí Ahora me voy a poner vaselina Siempre es lo mejor, opino yo Se pongan su hidratante de labios Lo que sea que ustedes usen Justo antes de empezar todo su maquillaje Para que en lo que se hace en el maquillaje se absorbe Y ya que se tengan que poner en el labial Pues ya esté bien absorbido Voy a usar este protector solar Empezamos por la base Voy a usar esta base de Wet n Wild En el tono Nude Ivory Y con la espátula Voy a agarrar un poco Y voy a usar esta brochita Voy a usar este protector de Tarte En el tono Fair Beige Tantito aquí Para cubrir las ojeras Y acá al lado de la nariz Voy a hacer como un triangulito Y esto hace diferencia Se los juro que sí hace diferencia Porque se ilumina Y hace que se vea más bonita Esta área Bueno, sobre todo a mí Que sí se suele como enrojecer esa área Y voy a agregar un poquito Acá Lo que dejo que el corrector se absorba Voy a hacerme las cejas Voy a usar esta sombrita de Bisú En el tono Aceituna Negra Y voy a usar esta brochita Un poco angular Y nada más me voy a rellenar los huequitos Que tengo aquí Y este huequito acá Nada más lo voy a rellenar Ahora voy a usar Mi polvo translúcido De Bisú Todas las partes donde me veo brillosa Solo voy a estar sellando esas partes No me pongo polvo en toda la cara Solo un Ya van a ver Voy a estar usando Esta paletita Que tiene muchos colores rositas Y voy a usar Este colorcito de aquí como base Y una brochita un poco plana Pero no tanto Quiero que quede principalmente Concentrado en esta zona Nada más Como en el párpado móvil Pero también lo voy a mover Un poquito hacia arriba Para que se vea como difuminado Y no se vea nada más Como que Así Voy a usar Este colorcito rosa de aquí De la paleta de LA Girl Nudes Voy a Agarrar esta brochita Como de botoncito Y voy a agarrar Un poquito Un toquecito Y lo voy a poner Más en la orillita Y en la orillita Adentro también Ahora voy a Usar Esta Este color rosita De la paletita Que usamos hace rato Con mi dedo Voy a agarrar tantito En el centro Lo voy a llevar Un poco para arriba Voy a agarrar Este color Como Coralcito Brilloso No sé bien Como llamarle Y también voy a agarrar Tantito con mi dedo Vean Como Beige Brilloso Y voy a ponerlo Justo encima De donde puse El rosita Brilloso Ok Ahora me voy a delinear El ojo Voy a usar Un delineador En lápiz Este que tengo Está todo feo Yo sé Pero es el único Que tengo Entonces lo voy a sacar Tantita punta Pero igual No importa mucho Si se puede usar igual Me voy a hacer Una línea Muy delgadita Y corta A mí me gusta Hacerla Más o menos recta Y abajo La voy a empezar Como desde Más o menos aquí Y hacia arriba Como un poco recta También Ahora voy a agregar Sombra A varias áreas De mi cara Voy a hacer Como una línea Como un Triangulito Y ahí voy a seguir Con mi nariz Ahora con esta brochita Súper delgadita Voy a combinar Dos colores Porque yo Aquí ocupamos Un café Clarito Mate Pero el que yo tenía Se me rompió Entonces voy a combinar Este de aquí Con un Mini chirri Tinto Quecito De este café Que es un poco Muy oscuro Para lo que necesitamos Y vamos a marcar Como la línea De aquí Y ahora con la misma brocha Voy a agarrar Este colorcito Como perlita Y lo voy a poner Justo Encima de esa línea Con el mismo colorcito Voy a Iluminar Un poquito aquí Y acá arriba Con el mismo color Pero esta brochita Que usamos hace rato Voy a ponerme Aquí en el arimal Y los mismos Dos colores Que usamos De brillito Aquí O sea Este Y el otro Coralcito Lo voy a poner En el mismo lugar Pero Abajo Voy a agarrar Estos brillitos En líquido Y voy a ponerme Una Mi rayita En donde pusimos Los brillitos Abajo Me voy a enseñar Las pestañas En forma de C O sea Primero Desde la raíz Luego la mitad Y luego Las puntas Y con el Rimmel de prosa En tapita gris Me voy a poner Rimmel Principalmente En las puntas Ahora voy a usar Este blush Voy a usar Este color rosita De aquí Poquecitos nada más Porque está muy fuerte Y Lo voy a poner Como Por aquí Más o menos Por donde está Como mi blush Natural No sé si se dan cuenta Que tengo aquí Como más rosita Bueno Por ahí Justo ahí Y voy a usar Y voy a usar Y voy a usar el mismo Como Iluminador Que viene aquí Voy a usar tantito Con el dedo Y me lo voy a poner Aquí Y tantito Acá Acá Como Como muy a toquecitos Y encima Voy a usar Este de Mary Kay Que lo robé A mi mamá Que es como Un coralcito Voy a agarrar Un poco Con mi dedo Porque ya casi No tiene Y lo voy a poner Más concentrado Al centro Encima Voy a poner Este gloss Y listo Bueno amigos Así quedó Este make up Del día de hoy La verdad Me gustó mucho Cómo quedó No tenía Como que bien Una visión De qué me iba a hacer Solo dije Quiero algo rosa Porque este make up Nunca me lo había hecho Entonces Realmente estoy feliz Con el resultado Espero les haya gustado Amigos Amigas Amigues Comenten Qué opinaron No olviden darle like Y si no están suscritos aún Y les gustan mis videos Pues ¿Qué esperan? Suscríbanse Tengo un video Todos los miércoles Nos vemos el próximo miércoles Bye Nos vemos Chao Chau 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 Chau